de Sunafil en Huánuco, el señor Heraldo León Astete. Muy buenas tardes, señor Heraldo. Buenas tardes. Recibo un saludo del titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, el doctor Frey Solano González. Agradezco que esta oportunidad nos permita compartir con su audiencia las funcionalidades de ELSA, Estrategia Laboral de Seguridad y Salud contra Accidentes, aplicativo web desarrollado por la Sunafil para informar, orientar y promover el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo. Nos está comentando sobre este nuevo aplicativo, ¿nos podría dar mayor información sobre qué es ELSA? Una herramienta web alojada en la página web de la institución de la Sunafil, que fue diseñada para asesorar a empleadores y trabajadores de manera ágil y gratuita sobre la correcta, oportuna conformación del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, promoviendo la protección de los trabajadores y el cumplimiento normativo. ¿Y este aplicativo está dirigido solamente a la parte empleadora o también para los trabajadores? Para ambos, tanto para empleadores como trabajadores, como también para miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo, supervisores de seguridad y salud en el trabajo y la población interesada. Coméntenos, ¿cuál es el objetivo de este aplicativo? Guiar a los empleadores de manera sencilla, didáctica y gratuita en la constitución de su comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según sea el caso, promoviendo la prevención de riesgos laborales. Sabemos que Sunafil es un ente fiscalizador. ¿La información que se brinda para este aplicativo se puede utilizar para fiscalizar? No. Elsa no es utilizada como opción de fiscalización ni de sanción, sino para ayudar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, promoviendo una cultura de prevención y de riesgos laborales. ¿Nos podría dar mayor información sobre cómo funciona Elsa? Elsa presenta preguntas de autodiagnóstico sobre la conformación y funciones del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, obligaciones del empleador, análisis situacional de la constitución del comité o supervisor y ofrece material informativo descargable. ¿Y cómo podemos acceder, tanto empleadores como trabajadores, a este aplicativo? A través de nuestra página web www.gob.p.slashonafil, en la sección enlaces de interés o campañas y eventos, hacemos clic sobre el enlace Elsa y luego sobre el botón Ingresar. Una vez dentro del aplicativo, solo deberemos pulsar el botón Siguiente y completar la información que se requiera. ¿Algunas palabras finales para la audiencia? Sí. Antes de terminar, quería comentarles que ya los trabajadores pueden realizar denuncias laborales desde su celular sin la necesidad de acercarse a nuestras sedes de la Sunafil ni tener que ingresar a nuestra página web, lo que permitirá un ahorro significativo de tiempo. Solo basta con descargar el aplicativo Sunafil en tus manos desde el celular y también pueden acercarse a nuestras oficinas en el Girón 1-4756. Muchas gracias, señor Heraldo, por su tiempo. Gracias.